Móvil en vivo, cobertura en vivo, Maca, buen día, bienvenida. ¿Qué tal Miguel? Muy pero muy buenos días, en este día viernes vengo con una gran pero gran noticia. Nos encontramos en la Universidad Nacional de Salta, porque en el día de hoy se van a inaugurar estas extensiones aúlicas que van a pertenecer a lo que es la carrera de medicina. Justamente estamos al frente de lo que es la Facultad de Ciencias de la Salud, y es aquí Miguel donde se van a inaugurar estos laboratorios, estas extensiones aúlicas. Bueno, estamos viendo en este momento las imágenes en vivo del móvil de cable a tierra. ¿Es un edificio nuevo por lo que podemos ver, Maca? Sí, la verdad que sí, yo también entramos hace un ratito a chumear un poquito. ¿En qué parte exactamente estás dentro del predio de la Universidad Nacional de Salta? Tenemos, a ver si Maca me sigue, aquí al costado, aquí a mi izquierda, tenemos la Facultad de Ciencias de la Salud, y justamente al frente tenemos lo que es esta nueva extensión de laboratorios, al frente tenemos esta confitería también, así que está justo, justo, justo al frente de lo que es la Facultad de Medicina. Bueno, qué importante poderlo mostrar a través de cable a tierra. Repetimos entonces, a partir de 2022, lo que es concretamente la carrera de medicina, tantas veces soñada, anhelada, depende ahora exclusivamente de Salta, y depende exclusivamente de la Universidad Nacional de Salta, nuestra querida UNSA. Y a esto le tenemos que agregar que, bueno, lo estamos viendo claramente a través del móvil de cable a tierra, cómo se está preparando la UNSA. O sea, estamos hablando de nuevo edificio, de aulas nuevas, de laboratorios, es decir, está muy, pero muy bien equipada, Maca. Exactamente, Miguel, recordemos y le informo a la audiencia que el acto de inauguración va a realizarse a las 12 del mediodía, en donde van a venir las autoridades, el rector, Víctor Hugo Claros, a inaugurar, ¿no? Lo que es esto. Y vamos a tratar, Miguel, de entrar y chusmear un poquitito lo que está sucediendo y qué es lo que van a inaugurar. Vamos a entrar ahora para tratar de tomar un poco de imágenes de lo que es el laboratorio de biofísica que tenemos aquí, que van a inaugurar. Mirá, ya está ahí con la cintita todo preparado. Te comento que están todos acá en preparación, ¿no? Y podemos ver adentro todo nuevo, todo impecable, ya listo para tomar lugar los alumnos, ¿no? Exactamente, tal cual. Bueno, laboratorio de biofísica, ¿qué tal? Totalmente equipado. Estamos hablando de un equipamiento que, entre nosotros, Maca, estamos hablando de una inversión realmente millonaria. Así es, una inversión totalmente millonaria y creo yo que van a seguir las gestiones, ¿no? Aquí en la universidad. Y de paso creo que fue el puntapié inicial, el tener por fin la carrera de medicina a cargo de la Universidad Nacional de Salta. Tal cual, exactamente. Así se está preparando la querida Universidad Nacional de Salta para el inicio ya formal del periodo del ciclo lectivo 2022, donde este año debuta la gran vedette, por decirlo de alguna manera, del ciclo lectivo. Es nada más y nada menos que la carrera de medicina dependiendo directamente de la Universidad Nacional de Salta. Así se está preparando en este momento la onza. Once de la mañana, 40 minutos, la hora de la República Argentina. Maca, muchas gracias. En un ratito nos vamos a quedar. Cerca del mediodía podemos charlar, aunque sea un ratito, con el rector de la Universidad Nacional de Salta, con el contador Víctor Claros. Sí, justamente hacia eso iba. El rector en estos momentos se encuentra en una reunión, así que, bueno, mientras tanto nos dijo, chicas, pueden ir y mostrar un poco de lo que se va a inaugurar en el día de hoy. Así que lo estamos esperando y esperamos entonces en un ratito poder tener un contacto con él y que nos cuente, ¿no? Un poco de esta obra realmente tan esperada y tan linda, ¿no? El poder invertir en lo que es la educación. Quedamos atentos. Maca, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Miguel. Hasta luego. Chau, hasta luego. Maca y Mica Rodríguez, directamente desde la Universidad Nacional de Salta.